Tercera edición de la noche de las librerías, una noche fantástica y sobre todo una noche como las que venimos teniendo que están divinas para aprovechar para dormirnos tarde y con mucha literatura. Quien nos acompaña es Alejandro Lagaceta, librero, que nos va a poder contar mejor sobre este evento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar difundiendo la actividad. La noche de las librerías es el tercer año que se hace. Lo organiza el Centro Cultural de España, lo coordina el Centro Cultural de España y es un movimiento espontáneo de todas las librerías que hace tres años salieron a mostrar, como a visibilizar las librerías en toda la ciudad desarrollando actividades, diferentes tipos de actividades, de música, escritores que leen, visibilidad de los libros, muchas ofertas y descuentos. Nada, la convocatoria es a que se vaya a todas las librerías a tratar de defender esos espacios como lugares que existen en Notavideo y en todo el interior y que están buenos, que sigan existiendo. Van a estar pasando cosas en las librerías en la noche de mañana. Sí, sí, es decir, todas las librerías tienen diferentes programas. Por ejemplo, algunas tienen escritores escribiendo, no sé, va a estar, por ejemplo, en La Lupa va a estar Mandrake Wolf, en Escaramuz hay un poeta a cada hora y también viene Martín Garabal a las 12 y media de la noche. Es de las 8 a la 1. También va a estar... De las 20 horas a la 1 de la mañana, por las dudas, porque estamos hablando de una noche. Exactamente. Es de las 8, a las 8 arranca en todas las librerías, con todas, todas, más de 50 librerías tienen una actividad al inicio y después se van desarrollando diferentes actividades durante toda la noche hasta la 1 de la mañana. ¿A quién está dirigido este evento? Mirá, para mí es a todo el público, a toda la gente. Muchos planes son en familia, otros con amigos, otro que sale laborizada, va a pasarla bien. En realidad lo bueno es ir al Centro Cultural de España, la web del Centro Cultural de España y ver el plan completo que hay con todas las actividades que han sido publicadas y bueno, y ahí hacer la estrategia, elegir el músico que te gusta, el escritor que te gusta, la librería favorita, el librero que te encontró un libro y una vez andás buscando y no lo encontrás por ningún lado y lo encontró esa librería, está bueno que lo vayas a visitar, es una buena noche para ir a hacer eso. ¿Cómo han sido estas dos primeras ediciones? Brutales, mirá, la primera llovió a medianoche y nadie se movía, todas las librerías estaban llenas y estuvo muy divertido y la segunda nos hizo un gran clima y explotó. El año pasado fue como se instaló, miles de personas, miles de uruguayos que se movilizan a todas las librerías a dar señal que es una actividad que está buena que exista, fue realmente buena. Y vamos a cerrar la nota siendo la invitación para que se acerque la gente en la noche de mañana que me parece que la tercera es la vencida y van a tener una segunda oportunidad de noche divina con las noches que venimos teniendo. Ayer estuvimos mirando y el clima está muy bien. Va a acompañar. Totalmente, va a acompañar. Y bueno, para mí el plan es elegir una a las ocho de la noche y luego circular por las demás. No sé, si es un plan exhaustivo, 6, 7 librerías vas a poder visitar y está buenísimo. Buenísimo. Entonces queda hecha la invitación a esta tercera edición de la noche de las librerías. Uno elige un primer destino y después se va moviendo ahí. También me imagino que es un poco efecto contagio, ¿no? Yo me encuentro contigo, me comentás que hay tal cosa y está bueno. Sí, el año pasado en una zona que estaba como desde el centro de cultura de España hasta de lupa pasando por más puro verso, por purpura y diferentes cosas. Vos ibas circulando por las librerías y te ibas encontrando a veces lo mismo en la caminata de que, bueno, te enterabas que en otras librerías estaba pasando tal cosa e ibas allá. Por ejemplo, muchas librerías también tienen algo para servir, para brindar, para copetín. No sé, va a estar bueno. Muchísimas gracias. Confíen en los libreros. Queda la invitación hecha entonces para mañana de la noche. Muchas gracias, chicos. Impecable. Qué bien, una linda propuesta me encanta. Tal cual, tal cual. Qué barra. Tercer año consecutivo. Y cómo el nombre, el apellido de él, ¿no? Coincide con la librería, la Gaceta. Increíble. Bueno. Bueno, muy bien. Hablando de coincidir. ¿Qué pasó? Se sigue haciendo.